Música Lo decíamos, listo para llevarles este gran partido a través de Canal 6 Nicanagüense por gracias de Dios, la casa de Liga Primera, la casa de nuestra selección nacional Un partido que se venía anoxijando meses atrás y gracias a Dios y a los esfuerzos de la Federación Nicaragüense de Fútbol Se está logrando este primer partido amistoso previo a la fecha que se va a llevar En la portería estará el señor Henry Maragliaga, también Josué Ruiz Hernández Melvin Hernández, Jorge Botancur que está demostrando con la selección mayor, Carlos Chavalera Melvin Hernández, Jorge Botancur que está demostrando con la selección mayor, Carlos Chavalera Y no importa cuántas veces nos cagamos siempre vamos a levantarnos Y no importa cuántas veces nos cagamos siempre vamos a levantarnos Enrique Duarte Yo voy de blanco y 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 en el Managua FC, ha venido a cienso muy bien la carrera de Inferatio, y ahí está bien merecido el llamado a la selección nacional del número 14, del equipo Nicaragua y que ahora la tiene, la lucha es de verdad, 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 que buena pared, atención, viene el 8 en el área, le va a pegar, el disparo, gol, Gol De Carlos Alvarado Señores Termina haciéndose el espacio Pasa entre los centrales Y pone el primero Para el equipo Guaques Malteco Ahí está ganándolo a primeros minutos El equipo de Guatemala Está la repetición muy bien La jugada elaborada de día atrás Aguantando un poco finalmente para Diago Que da por vencido ahí Su parte de arriba de la cancha Y lo termina Coleando el jugador de Guatemala Entonces Alvarado Ahí está Oscar López Llega tarde a la marca El número 20 Enfranearon a la azul y blanco Bien el balón al área Atención Venga el curta Rápidamente apareció Renato Va a venir nuevamente al centro De Jalano Chabarrí en el área El arquero Que le habían puesto el pismo Pero poco a poco han venido trabajando En morfositios, en iclocitios Selecciones menores Justamente eso Cuidado ataca Guatemala Vení el centro Nuestro colega Más conocido como Chan También nos pedía saludos por ahí En sintonía Para Javier Sardina Y Michelle Pierdo el encuentro En el centro de Guadalajara Y que, muchísimas gracias a todos los que se nos reportan No importa cuántas veces nos caigamos Siempre vamos a entrar Ganó Y a propósito de esto iba a hablar Hoy ganó el Junior 2 por 0 Reales de Lins Pero sabemos que la calidad De Lins Quiero ser Más de la historia Que a todos Escribimos Un taz De la riqueza Mandando el balón Al gol Para el azul y blanco señores, en corto, que bien Chavarría aplica el individual, viene el balón al área, el cabezazo, quedó la pelota, el remate, otro disparo, lo saca, lo saca, lo saca Guatemala, la busca Nicaragua, quedó el balón. En esa oportunidad en corto se daba la media vuelta y mandaba un centro que tenía mucho peligro, posteriormente ahí se armó muy bien Guatemala en la última línea y les costó salir a los chapines de esa oportunidad. Ahí está la mano, el señor Pun Jetty, se la dejaron a Oscar López, aquí está el 20, qué buena pelota, Chavarría dispara, cruzado, y atento el arquero Mario, Kevin Serapio mandó a correr a Armando Gopas, va a llegar en 11, se mete al área, viene Gopas, viene Gopas, el arquero le dice que no, mandaba la de Agu. De perfil para el meño, viene Manuel, le tiró abajo, atento, atento el defensor y después allá la busca, Rosa, la pelota va buscando portería, saltaban dos. La va a golpear al jugador, que se levanta, le dice el árbitro, la termina perdiendo Gopas, de los legiones, en la media cancha de la selección nacional, el mismo es enorme, controlando y llevando los libros, ahí está, Bergen, que la busca, la termina perdiendo, la va a recuperar el equipo guatemalteco en el rondo de Ni, en el rondo de Maradiaga, en el rondo de Maradiaga, buen partido, buen partido, buen partido de Maradiaga, a pesar del gol, habrá que ver al Maradiaga que vino con el Juventus en el último partido, y a pesar que ya no cometió varios errores, hoy, muy sólido, Henry Alberto, 5 minutos le van a dar a este encuentro. Y aquí se ve el chino, se la dejaron a el 9. Trata de jugar rápidamente, quedó con el niño, Rosas con el centro, quedó la pelota suelta, va a recuperar el equipo guatemalteco, que bien, ahí saliendo, Julio Fajardo, la recuperó el chino, Marlon López. Le dice el árbitro, la quería vender el guatemalteco, viene Quijano, quería disparar directo. La va a recuperar el equipo nicaragüense, Oscar López se suma al ataque, aquí viene Luis López, el chazo defensivo, la busca el chino, la tiene el chino, la deja pasar, viene el 9, le va a pegar. Renato, 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 aquí está Quijano, el brujo elegante de pecho, ahora el chino, Marlon, Renato que se hace el espacio, le puede pegar, busca la filtrada, va Betancur en el área, Jorge. Ah, y el arquero sale, le podía pegar Renato, Virginia, vamos frente al marco. Buena la intención de la explicación sobre Betancur, pero difícil ahí, la individual, Jorge de cara al marco nuevamente, a perder tiempo, porque quedan tres jugadores tendidos en el terreno de juego, y el arquero que ahí se va a quedar, hasta que el árbitro pite el final de este encuentro, victoria para el cuarto. Allá va Berger a presionar al capitán, tiene que sacarla, la revienta por el capitán, la va a recuperar el chino, Oscar López, se la dejó el meima, aquí está Nicaragua, minutos finales de partido, busca Nicaragua en el empate, López, sigue López, trata de hacer el centro. ¡Ah! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!